Música Hola amigos bienvenidos a mi canal En este video les voy a enseñar a calcular el BAN y el TIR para un proyecto de inversión Bueno primero lo vamos a hacer manualmente y luego les voy a enseñar a calcularlo utilizando el Excel Entonces lo que vamos a necesitar conocer son los años de duración del proyecto Así como también los flujos de beneficio y los flujos de costo para cada año Y finalmente el flujo neto que lo vamos a calcular restándole al flujo de beneficio el flujo de costo Otro dato muy importante que necesitamos conocer es la inversión inicial Así como también la tasa de descuento que vamos a utilizar Entonces por acá tenemos la fórmula con la que vamos a calcular el valor actual neto Lo más conocido como BAN que es igual a la inversión inicial más cada uno de los flujos neto Dividido entre 1 más la tasa de interés esto elevado al año que le corresponde a cada flujo neto Y por acá les he colocado una ecuación de la TIR que les voy a explicar más adelante Bien entonces vamos a reemplazar nuestros valores en nuestra fórmula del BAN Tenemos que el BAN va a ser igual a la inversión inicial que como podemos ver tiene signo negativo Esto tiene que ser así ya que es un egreso que va a salir de nosotros para poner en marcha el proyecto Entonces tenemos que colocar el signo negativo siempre La inversión inicial es 5000 Más nuestro primer flujo neto que son 4000 Dividido entre 1 más la tasa de interés que es 15% Como está en porcentaje tenemos que dividirlo entre 100 Esto va a ser igual a 0.15 Y lo elevamos al año que le corresponde en este caso a la 1 Más nuestro segundo flujo neto que es 9000 Dividido entre 1 más la tasa de interés que es 0.15 Elevado al año del segundo flujo que es 2 Más nuestro tercer flujo que es 13500 Dividido entre 1 más 0.15 elevado al cubo Por ser el tercer año Efectuando esta operación vamos a tener un BAN igual a 14160.02 soles O si ustedes están trabajando con una moneda diferente ya sea dólares, euros o en fin La que ustedes deseen el valor va a ser 14160.02 para nuestro BAN Bien, entonces ahora queremos encontrar el valor de la tasa interna de rentabilidad O más conocida como TIR Que para eso vamos a utilizar la misma fórmula del BAN Simplemente que ahora vamos a tener como incógnita a la tasa de interés Y lo que buscamos es que esta tasa de interés Haga que nuestro BAN sea igual a 0 Que no vamos a tener ganancia ni pérdida Es por eso que les puse la ecuación por acá Sin embargo pueden darse cuenta que tratar de despejar la incógnita de la tasa de interés Va a ser muy complejo y muy trabajoso, no muy tedioso Imagínense que el proyecto tenga una duración de 7 años Este proceso se va a tornar mucho más trabajoso todavía Es por eso que les voy a enseñar un método con el cual van a poder encontrar el TIR más rápidamente Lo que vamos a hacer es a la tasa de interés Asignarle un valor que haga que nuestro BAN sea positivo y además lo más cercano posible a 0 Y también le vamos a asignar otro valor que haga que el BAN sea negativo y a la vez lo más cercano posible a 0 Entonces vamos a ponerle una tasa de interés 1 igual al 115% Para ver qué pasa Entonces reemplazando nuestra fórmula del BAN Vamos a tener la inversión inicial sigue siendo la misma 5.000 más los flujos netos que son los mismos Divididos entre 1 más Ahora la tasa de interés es 115% Tenemos que dividirlo entre 100 Vamos a tener 1.15 Esto lo tenemos que elevar al año otra vez correspondiente al flujo neto En este caso es 1 Más el segundo flujo neto que es 9.000 Dividido entre 1 más 1.15 elevado al cuadrado Más 13.500 Más 13.500 Dividido entre 1 más 0.15 elevado al cubo Este BAN nos va a resultar 165.83 Ahora Asignándole una segunda tasa de interés Del 120% Vamos a tener que el BAN va a ser igual a la inversión inicial Que es 5.000 Negativo no se olviden Más 4.000 Nuestro primer flujo neto Dividido entre 1 más 120% Lo tenemos que dividir entre 100 Nos va a quedar 1.2 elevado a la 1 Que si queremos no lo ponemos Ahora el segundo flujo neto que es 9.000 Dividido entre 1 Más 1.2 elevado al cuadrado Más nuestro tercer flujo neto que es 13.500 Dividido entre 1 más 0.0 Perdón O perdonen por acá me equivoqué Tenía que ser 1.15 Y acá Tiene que ser 1.2 ¿Verdad? Ahora si estamos correctos Esto elevado al cubo De acá vamos a tener Un BAN Igual a menos 54.47 Esto Estos resultados Están en soles No lo olvidemos Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a interpolar Entre estos dos valores Buscando Que el BAN Sea igual a 0 A continuación Lo vamos a hacer Primero vamos a A poner La primera tasa Que hemos asignado Que es 115 ¿No? A esta le vamos a Restar La segunda tasa Asignada Que es 120 Esto lo vamos a Dividir Entre el valor Del BAN Que nos Genera Cada una De las tasas Respectivamente Para 115 Tenemos Un Valor de BAN De 165 Punto 83 Menos Para 120 Tenemos Además Muy importante No debemos olvidar El signo El signo Negativo De la segunda Tasa De interés Entonces Acá tenemos Menos 54.47 Esto lo vamos a Igualar A la misma Fracción Pero ahora Vamos a Colocar Como variable La TIR Entonces Ponemos Por acá 115 Lo mismo Que hicimos En el lado Izquierdo Menos Ahora Colocamos La incógnita Que es El TIR Dividido Entre Respectivamente El BAN De cada Tasa Para 115 Tenemos Que El BAN Es 165.83 Menos El BAN Que buscamos Para la TIR Tiene que ser Igual a 0 Despejando La variable TIR Vamos a Tener Que esta Va a ser Igual a 118.76 4% Que Redondeándolo Vamos a Tener Una Tasa De Interés Del 119 Por Si quieren Lo podemos Expresar En Forma Decimal Que sería 1.19 Entonces Esta sería Nuestra TIR Para nuestro Proyecto Y Por acá Tenemos El Valor Del BAN Bien amigos Entonces Hasta aquí La primera Parte del Tutorial En el Siguiente Tutorial Vamos a Calcular El BAN Y el TIR De este Mismo Ejercicio Utilizando El Excel Van a Darse Cuenta Lo Sencillo Que es Y Además Lo Rápido Que Se Puede Calcular En Excel También Les Voy A Pedir Que Por Favor Le Den Me Gusta Al Video Además Les Invito A Suscribirse A Mi Canal Donde Van A Poder Encontrar Muchos Más Tutoriales Así Que Bueno Amigos Les Voy A Dejar El Link Para Que Puedan Ver El Siguiente Video Ahora Mismo Te L Siguiente Siguiente V Charlie Siguiente Escape Sp animal